Música Aquí como yo les comenté a los regidores Y al síndico Y su servidor y a los directores Aquí no estamos trabajando Para hacer proselitismo para el 2018 Si no se dejen Sorprender por ninguno de nosotros Tanto de los directores Como los regidores, ni como Su servidor, ni como el síndico municipal Aquí tenemos que trabajar Para el 2015 como estamos ahorita 2016, 2017 Y 2018 Y no proyectarnos para el 2018 Entonces yo les voy a pedir a todos los ciudadanos Que sean muy conscientes De esta situación Que por ahí hemos detectado Algunos grupos Y pues que no es Que les exijan Que trabajemos para los subgobiernos Que están en este En este proceso de trabajo Y que no se estén proyectando Para el 2018 Porque ya lo están haciendo Con algún fin político Entonces Si los ciudadanos también Que vean toda esa situación Que analicen a cada uno De nuestros otros Nuestros perfiles Que analicen Los directores Que analicen A nuestros regidores Y que analicen A su presidente municipal Y a su síndico Y que no queremos Hacer un trabajo Para proyectarnos Tenemos que trabajar ahorita No tenemos que trabajar Para un proyecto Para el 2018 Tenemos que trabajar En el momento Y en el instante Y para el día de hoy Entonces para eso También comentarles A todos los ciudadanos ¡Suscríbete al canal!